A pocos días que el gobierno a través de la Secretaría de Infraestructura y Energía suspendió a 130 empleados de la regional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NL Aceiba para los representantes del Sindicato de Trabajadores, se prevé un cierre en los próximos días de la central térmica. En esta segunda ola, en esta masacre laboral, en este genocidio laboral, son 22 compañeros los que se han ido, prácticamente pues 45 técnicos de 55, la empresa, la central térmica pues ya andará alrededor de unos, entre 10 y 12 trabajadores. Ante esta situación que quedó con poco personal, la central térmica, ¿qué viene? ¿Qué será desde acá? Prácticamente cerrarla porque es totalmente inoperable. ¿Un cierre prevé? Un cierre, claro, porque imagínese usted que si llegasen los repuestos que se están esperando para el segundo motor, quién va a hacer este tipo de trabajo. Entonces es mentira que el personal que está ahí no se dé abasto para realizar esta labor. Según el jefe de distribución de la ENE, ya lo que con el poco personal que se quedó laborando en la institución, se realizó una reestructuración de campo e ingeniería para operar un 80%. Hubo reducción en el personal técnico, así como tanto el personal administrativo, que es donde más se dio. Lo que hicimos es reestructurar la cantidad de empleados que nos quedan, de tal forma que las actividades, como les repito, se sigan ejecutando. Lógicamente, en cuanto al tiempo y en cuanto a la cantidad de trabajo, tiene que disminuir por la cantidad de empleados que ha disminuido. Pero las labores se siguen realizando. Nosotros, los jefes, los ingenieros que estamos acá, al frente de la parte técnica, tratamos al menos de corresponder la confianza de la empresa en el sentido de que todo trabajo que se haga es porque se necesita hacer. ¿Cómo quedó la térmica? La térmica no sabría decirle, sé que hubieron unas reducciones ahí, pero el indicado es el jefe que maneja la térmica para decirle cómo opera y con cuánta gente opera. En la actualidad, la central térmica solo funciona un motor de cinco y elabora diez empleados distribuidos en dos turnos, no así con el departamento de distribución, contabilidad, presupuesto e informática, que la mayoría fueron suspendidos de sus áreas de trabajo. Porque si usted va a hacer un proceso de reestructuración, tiene que tener la estructura ya bien definida y usted tiene que empezar con el personal de contrato. Y ese prácticamente no lo tocaron y pertenece al partido de turno. Entonces, nosotros por ahí estamos viendo de que no se está llevando de la forma correcta. Además, nosotros solicitamos a la empresa una auditoría de puestos que tampoco se realizó. Desde Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz desde la ciudad de La Ceiba, les informó José Guillén.